Este proyecto que se acaba de presentar por parte de la... Excelente, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo va a participar usted? Pues como pueda aportar, todo lo que pueda aportar lo haré con mucho gusto. Tenemos el Centro de Estudios de Historia y el Museo y muchos documentos y archivos que tenemos allí. Y bueno, pues yo creo que oye, escucharon todo, se me hace formidable el concepto y la forma en la que lo van a implementar. ¿Directamente formará parte del Consejo Asesor? No, no, yo creo que muchos participamos activamente en los archivos y en las bibliotecas y en los documentos. Lo que haremos es colaborar con todo este proyecto. Y digitalizar, porque la idea, como señalaron acá, es tener una sola plataforma en la que se junte. Aquí estamos hablando del Archivo General de la Nación, pues está la Hemeroteca Nacional, la Biblioteca Nacional, que las conserva la UNAM, que son muy importantes, y muchas otras universidades nacionales mexicanas que tienen archivos y documentos. Así que va a ser muy, muy interesante el reto y el trabajo que se va a realizar para tener en una sola plataforma toda esta información, todo este conocimiento y toda esta memoria. ¿Cómo ve esta etapa de transición, Andrés Manuel López Obrador? El patrimonio que tiene, por ejemplo, Banamex, que es un patrimonio muy, muy grande, ahí se podría hacer un trabajo con vencimiento. Sí, tiene un gran patrimonio artístico, todos, yo creo que todos colaboraremos con este proyecto. Y yo creo que es la oportunidad de Internet para toda la República Mexicana. ¿Cómo ve este proyecto de Internet a toda la República Mexicana en la que apuesta? No, va a ser a todo el mundo, pero va a ser a todo el mundo una plataforma hecha en México con documentación, información, historia, arte, cultura, mexicano. ¿Quién es muy importante que se va a integrar esa plataforma, como lo señalaron? Y va a estar disponible para todo el mundo gratuitamente, en Internet seguramente, y podrá haber acceso desde el extranjero. También señaló el presidente electo que va a buscar que los documentos, inclusive la parte artística que está fuera del país, se pueda integrar a esta plataforma. ¿Cómo está la relación con el presidente electo, señor? ¿Cómo está la relación con el presidente electo? ¿Qué opina del Consejo Asesor de Empresarios que va a asesorar al presidente? Estamos hablando de este evento. ¿Ya se animaron las perezas? ¿Para en el Consejo Asesor Empresarial? Gracias. ¿Para en el Consejo Asesor Empresarial? ¿Ahora cómo lo ven? Cuidado, cuidado. No avienten, no avienten, por favor. ¿Un consejo asesor empresarial? Estamos hablando de la memoria histórica y cultural de todo el mundo. Por favor, le hablemos nada más de esto. No sé si hay algún otro comentario sobre... Ustedes me...